Con 208 años de existencia se levanta majestuosa la testigo de muchos sucesos importantes como la firma de la Carta del Cádiz y el surgimiento de una ciudad prometedora. La Plaza de la Constitución nos espera y nos va a demostrar todos sus secretos en el siguiente reportaje. De todos los secretos que hemos descubierto en este reportaje sobre la Plaza Constitución, todos los problemas en torno a la misma y sobre todo los momentos históricos que se han desarrollado, nos damos cuenta que el que no vino a la Plaza Constitución en realidad no visitó Huancayo.